Música Amigos, bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Hoy estamos súper románticos y de rojo porque vamos a dedicar este programa a San Valentín. 14 de febrero, día del amor y de la amistad. Así que los invito a que se queden con nosotros esta media hora porque vamos a hacer desayuno para dos, tres recetas deliciosas y mucha cultura general que compartir acerca de San Valentín. Para nuestra primera receta vamos a hacer unos corazones rellenos. Necesitamos queso crema a temperatura ambiente, galleta triturada de cualquier sabor, chocolate, dulce de leche y un molde para hacer nuestro postre. Para lo cual tengo yo aquí galleta de chocolate, pero puede ser la galleta que ustedes quieran. La pueden triturar, por ejemplo, en una bolsita de ciblo, la aplastan, la trituran y listo. Pero, pues yo me voy a ayudar aquí de mi procesador. Este es el tipo de galleta que tiene cremita. Si quieren le sacan la cremita, si quieren no se la sacan. Yo aprovecho todo de la galleta. Vamos a poner para acá. A esta galleta triturada le voy a poner queso crema y le voy a poner un poquito de dulce de leche. Este es dulce de leche repostero, ¿ok? Que es más firme que el dulce de leche normal. Que por cierto, dulce de leche le decimos en todas partes del mundo y aquí en Ecuador se le dice manjar. No sé por qué. Si alguien sabe, nos puede comentar en redes sociales. Pero así, en todos lados se lo conoce como dulce de leche. ¿Saben qué otra cosa también? Estoy aquí haciendo lío. Me gusta mucho cuando interactúan con nosotros en redes sociales y nos dicen de otros países cómo se llaman las frutas o los vegetales. Porque aprendemos todos. Muy bien, aquí toca ya hacer con la manito. Con esta receta tal cual como la están viendo aquí también se pueden hacer trufas. ¿Qué son las trufas? Son esas bolitas dulces que utilizamos y que muchísimas veces las sumergimos en chocolate que también pueden ser no sumergidas en chocolate. Esta receta la pueden usar para eso. Pero nosotros la vamos a usar para rellenar un corazón. ¿Ok? Para hacer la trufa solamente hacemos así. Una bolita y la ponemos en el refrigerador para que se nos haga más consistente. Pero acá voy a seguir con esto. Yo he elegido trabajar con chocolate blanco pero ustedes pueden trabajar con el chocolate negro tradicional o pueden pintar el chocolate blanco del color que ustedes quieran. Acá yo tengo en esta ollita que me encanta es así como que la ollita de arrozera que ustedes ponen en el arroz y aplastan un botoncito aquí en esta ollita nosotros ponemos el chocolate y se derrite y no tengo que estar pendiente de que no se me queme ni nada de eso. Si no tienen esta ollita obviamente pueden trabajar con baño maría o pueden derretirlo en el microondas con intervalos de 10 segundos. Entonces lo ponen en el microondas lo sacan, lo mueven otra vez 10 segundos otra vez lo sacan otra vez lo mueven. ¿Qué voy a hacer aquí con este chocolate blanco? Acá tengo yo un molde y como ven ahí yo ya tengo uno que está fraguadito porque pues ustedes saben que para ayudarlos en la tele ya tengo que tener preparado algo, ¿verdad? Entonces aquí lo único que yo voy a hacer es tomar mi chocolate y asegurarme que quede todas las paredes del corazón cubiertas. Para mí todo lo que tiene corazón me parece que tiene un toque añadido de dulzura y de cariño. Muchísimas veces cuando mis hijos eran chiquitos y los iba a dejar a la escuelita con la lonchera hacía el jamón se los cortaba en forma de corazón la fruta también en forma de corazón me encantaba eso y me estaban tan acostumbrados que ya no les parecía así como que novedad pero las profesoras y los compañeros sí se quedaban así como que ¡qué lindo! muy bien esto una vez que está cubierto así tengo que limpiar los excesos se va al refrigerador un par de minutos incluso puede ser en el freezer un par de minutos hasta que se endurezca yo acá este ya lo tengo endurecido y lo que voy a hacer es sencillamente poner el relleno que teníamos preparado y voy a presionar suavecito hasta que toda la receta del chocolate quede integrada ¿ok? bien prolijo bien bonito y bien sabroso yo sé que en los desayunos no se utiliza hacer un postre pero como estábamos haciendo el especial de San Valentín entonces nos permitimos esas licencias poéticas de poder incluir en el desayuno un postrecito muy bien así se va para el freezer y dentro de pocos minutos ya podrá estar listo lo que yo voy a hacer es esperar para que en la tercera parte del programa en el emplatado podemos desmoldar el corazón y poderlo presentar tal como lo van a hacer ustedes mientras tanto nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos bienvenidos a la segunda parte del programa en donde vamos a continuar haciendo recetas deliciosas para San Valentín y nuestro tema que es desayuno para dos pero antes de empezar quiero que ustedes den una chequeadita a nuestra decoración de globos hermosa preciosa y full romance que nos ha regalado Manuel Valle Rodríguez y vive la fiesta decoraciones han visto este te amo de aquí hermoso todo en tonos rojo blanco rosa la verdad que estamos súper agradecidos de lo lindo que nos ha quedado el set de televisión este tallercito con con esa decoración tan linda y bueno ahora vamos a empezar con tostada francesa como su nombre lo dice es una tostada originada de Francia para la tostada francesa necesitamos pan de molde leche entera huevo azúcar y canela para lo cual voy a necesitar pancito de molde que puede ser el tamaño y la marca que ustedes quieran lo que sí les recomiendo que sea plain que no tenga más nada porque hay unos que vienen con almendras otros vienen con como ya le vamos a dar saborcito con la con la salsita que vamos a hacer entonces como que no necesita y también les cuento que por acá tengo agua porque después vamos a hacer los huevitos escalfados y necesito que el agüita esté hirviendo mientras tanto voy a poner acá un huevito las cantidades de los ingredientes van a depender obviamente de la cantidad de personas que van a comer el desayuno pongo acá huevito pongo acá leche yo siempre trabajo con leche entera vamos a poner acá azúcar un poquito de canela nos vamos aquí a nuestra casita dulce la canela como ya ustedes saben porque me han escuchado diciéndole muchas veces es la especia favorita que yo tengo me gusta más que la vainilla me gusta más que el caramelo me encanta y acá movemos movemos voy a mover de acá nuestra ollita me encanta esta ollita porque no se calienta las asas entonces me permiten ahí perfecto tal vez la mayoría de ustedes saben de dónde viene la tradición de San Valentín hay mucha gente que dice no esa es una fiesta importada no es una fiesta nuestra no importa de dónde venga la fiesta a mí lo que me importa es cualquier excusa y pretexto es bueno para celebrar un día bonito y pasarlo bien con la familia con los amigos así que San Valentín existió era un sacerdote que iba de incógnito a las cárceles y cazaba a las parejas cuando por ejemplo estaba un preso y estaba su novia iba el sacerdote con la novia como que lo iban a visitar y ahí los cazaba sumerjo mi pancito dejo que se impregne bien porque acá voy a poner tantita mantequilla para que se nos dore han visto que mi sartencito también tiene corazones ah bueno y acá voy a poner a freír nuestra tostadita y así voy a hacer con todas las demás le doy la vuelta lo único que tengo que chequear y que mis tostaditas se hagan de lado y lado le voy a dejar que se toste un poquito y mientras tanto voy a ir preparando para hacer los huevos despacio por acá para los huevitos hay dos maneras de hacerlo hay muchas personas que ponen en la ollita que ya la voy a volver a poner acá al fuego le ponen un chorrito de vinagre así y hacen que se mueva y ahí ponen el huevo nosotros lo vamos a hacer ayudados de un cucharón ya les voy a explicar como en cuanto termine con estas deliciosas tostaditas ok aquí ya la tengo así de rica y la voy a poner en este platito si ustedes quieren ponerle algo encima como una jaleita puede ser pero no es necesario porque ya tiene el dulce del azúcar y de la canela ok y ahora hago el cambio para hacer los huevitos esto va por acá para la receta de huevos escalfados necesitamos huevo vinagre sal y pimienta para el huevito escalfado el agua tiene que estar caliente yo aquí en este cucharón le voy a poner un poquito de aceite muy poquito muy poquito muy poquito solamente para cubrirlo y ahora voy a partir un huevo siempre lo pongo aparte lo pongo en nuestro cucharón y aquí le voy a poner un poquito a que se haga con el calor del vapor de agua y cuando ya vea que está un poquito más endurecido lo sumerjo para mí esta es la manera más fácil de hacerlo pueden ensayar con la otra de darle vueltita a la olla con el chorrito de vinagre pero para mí esta es la manera más fácil de hacerlo cuando ya me doy cuenta que está la clara con un poquito de blancor que ya se hizo entonces lo sumerjo y nuestro huevito empieza a tomar forma y se hace el huevito escalfado así se cocina de tal manera que la yema queda líquida cocinada pero líquida y está lista para que la podamos sacar y disponer en un platito para nuestro desayuno y mientras yo hago eso nos vamos a ir a un corte porque en la tercera parte vamos a hacer la presentación de todos los platos y una receta más con frutas bienvenidos a la tercera y más deliciosa parte del programa porque ahora vamos a hacer un parfait de frutas que quiere decir frutas perfectas es un dulce al que se le hacen muchas combinaciones nosotros vamos a hacer frutas y crema chantilly para nuestra receta de parfait de frutas vamos a necesitar todas las frutas que ustedes quieran y que sean de temporada fresca nosotros usamos fresas o frutilla banana melón arándanos y también vamos a necesitar nuestra crema chantilly que se prepara con crema de leche muy fría azúcar impalpable y esencia de vainilla para lo cual tengo aquí crema de leche entera y fría muy refrigerada voy a dejar que esto vaya tomando consistencia le voy a poner un poquito de vainilla como una cucharadita seguimos batiendo y ahora le pongo azúcar impalpable recuerden que cuanto más fría está nuestra crema mejores resultados vamos a tener y acá las frutas que ustedes quieran la elección de frutas que ustedes quieran lo que más les gusta a su familia voy a cortar voy a disponer frutas de manera que se vean atractivas en el plato que tenga color acá voy a poner arándanos acá tengo unas muras de castilla obviamente la fruta por excelencia ecuatoriana vamos a poner aquí la fruta que ustedes quieran lo que les guste a su esposo a sus hijos a sus amigos a su papá y sobre estas frutas vamos a sacar la semilla de aquí voy a poner una más por acá y sobre esta fruta vamos a poner nuestra chantilly un baño de textura y de sabor ahora nos queda emplatar y para ello se acuerdan que tenemos refrigerando nuestro corazón de chocolate lo vamos a sacar lo vamos a voltear y voy a presentar los platos y entonces antes de terminar con los platos les quiero contar que mi amigo paul de fantasía el conquistador nos ha enviado de regalo este super cortador de galletas tiene 50 piezas con letras números está divino y precioso y saben lo que vamos a hacer para tener más interacción con ustedes y agradecerles la amable sintonía que tienen cada domingo y en el reprise cada sábado y cada miércoles vamos a regalar esto de aquí entre las personas que siguen el programa y van a contestar una trivia en nuestras redes sociales tienen que tener mucha atención y atentos porque van a contestar esa trivia y van a compartir nuestra red social nuestro link y esas personas van a poder participar en un sorteo y ganarse este precioso cortador que nos enviaron de fantasías del conquistador muy bien ahora sí se acuerdan el corazoncito de chocolate que lo rellenamos con la galletita de chocolate también y con el dulce leche y la crema de queso bueno pues para voltearlo sale así de maravilloso corazón de diamante lo voy a poner aquí junto al otro se acuerdan que también hicimos la trufita nuestra parfait de frutas nuestro postrecito nuestro huevo escalfado al que le tenemos que poner sal y pimienta al gusto y nuestras tostadas francesas así hemos terminado nuestro desayuno para dos siempre me queda agradecerles por estar con nosotros cada semana animarlos a que hagan estas recetas que son verdaderamente ricas y miren que bonito que es poder consentir a la familia haciendo amor comestible porque eso es lo que hacemos en la cocina hacer amor comestible quiero que pasen un precioso San Valentín que los consientan mucho que ustedes también puedan consentir a través de los alimentos a su familia a sus amigos y al amor de su vida